Castro iba a ir a revisarla, parece que se iba a reunir, será el acercamiento, pero no es revisada con sesión de adhesivo, jugada grande. Rebote número 14, su ofensivo número 4, sus puntos 7 y 8. A buena hora llegó ese canal por los capitales que estaban apagados, ahí está Timion atacando para Leon Williams, lanzamiento consigue Williams, dos más para la causa de los cangrejeros. Lleva 15, ganastazo grande porque lo acerca a una posesión a los cangrejeros. 81 fue 78, marcador Walter Hodge, Walter atacando, Walter falla y el lanzamiento se la lleva Mike Rosario por los cangrejeros ya en territorio ofensivo. Rosario pone el balón, tomando las cosas en programa, ahí está el lanzamiento de tres, fallando, se queda con ella, Leon Williams, Leon, le cierran el paso, le sacan el balón, vamos a ver. La determinación está indicando que Renaldo Fosman estaba sobre la línea, cuando se quedó con el balón, así que corresponde al equipo de los cangrejeros, la pizarra está marcando y hay 9 segundos en el redón de 24 para lanzar. Decide Cassiano en estos últimos 1-20, no es una repetición del ataque de Walter y miren donde viene Fosman desde el lado opuesto de Leon James, no le pone un cuerpo y ahí es que hace el remate. Decide Cassiano en estos últimos 1-20 y dice ofensivo, sale Christian Soto, regresa Javier Mojita, ahora juega con James de 4 y Leon Williams de 5, agrega un anotador más en la figura de Javier Mojita. Ya restando un minuto 20 por una selección en este cuarto marcial, 81 por 78 de 3 la ventaja para los capitanes, los cangrejeros tienen 9 segundos en el redón de 24 para lanzar y tratar de conseguir ofensiva. Y Mike Rosario titubió dos veces antes de zumbarla, ¿y por qué titubió? Porque hoy lleva de 9 a 1 de 3. Pero si la tiene, para eso está aquí. Seguro que sí. Javi González trabajando el balón, resta en 4 para lanzar, Javi sigue con el balón, no lo resta en 3, resta en 2, arriba le pone estapa, se queda con el balón merecido. La falta es de Daniel James, ¿entendemos? De Daniel James es su cuarta, la chapa alta de Jefferson. Nuevamente, el factor de Evo Jefferson defensivamente es su tiro bloqueado número 3 de la noche. Y ya está en bonificación, ambos Quinteto y Pogman, que lleva de 1.0 del tiro libre hoy, tiene 2.000 puntos. Importantísimas estas dos. Ahí está su primer lanzamiento, con éxito lo consigue. Él pega los capitanes 82 por 78 en el marcador. A ambos Quinteto le resta un tiempo técnico. Ahora su segundo lanzamiento, 1 minuto, 8 segundos, se le retran por un alza hasta el cuarto parcial. 82, 78 es el marcador, la ventaja para los capitales. Ahora su segundo lanzamiento, la vuelta por los aires, falla, el segundo lanzamiento, se queda con el balón de los millos. Ahora Javi González. Chai, en el minuto final de este partido, Javi González se interna, falla en el lanzamiento, se queda con ella, Clark, 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 a toda máquina, va contra el pistano, allá saca dos, un favor. 8, 84 por 78, el marcador, Rosario con el balón, le paren tremenda, la tapa se la lleva Popman, para Guillermo Díaz. Ahí está Jefferson recibiendo el balón, la saca atrás. Ya en los segundos finales de este cuarto parcial, y Adhesivo parece ser uno de los finalistas. Ahí está el lanzamiento de 3, se le ha dado el triunfo a él, de los capitales, Clark, con 24 segundos, Javi González tiene el balón, 87, 78 es el marcador, Javier Mujica con el lanzamiento de 3, Baira, repen 15 segundos, Clark, viene con el balón, quiere ser agricultor, Jajaja, la asombro, apústamelo en la lista de agricultores. Gracias, hay que darle todo el crédito a este equipo de Adhesivo, que cuando está arriba por 3, da 3 paradas consecutivas, es con defensa, que Adhesivo pasa a la final. Bien amigos, nos vamos, a mensajes y regresamos entre hoy. Gracias.